Desde el cielo hasta el suelo. Bienvenidos al mundo de las aves amazónicas. Vigilantes desde las alturas encontramos a las aves rapaces, como esta águila penachuda y el gavilán negro, aves de presa que cazan desde el cielo y se encuentran en la parte superior de la cadena alimenticia. Con un rol diferente, encontramos al gallinazo, cabeza amarilla y al cóndor amazónico, aves carroñeras que se alimentan de animales muertos, desempeñando un papel crucial como limpiadores o descomponedores. Ahora nos sumergimos hacia los cuerpos de agua, donde nos encontramos a la garza mora y la cigüeña cabeza seca, aves que forrajean en sitios abiertos o cercanos al agua, alimentándose de invertebrados, peces, reptiles y anfibios. Entre las ramas de los árboles descubrimos dispersores de semillas, la pava, coto colorado y el mutún, principalmente arborícolas, se alimentan de frutos en árboles o en el suelo. De pronto se aproxima el jacamí, un ave frugívora y dispersora de semillas. Requiere de bosques bien conservados para vivir, por lo que su presencia indica el buen estado de las áreas que monitoreamos. Adentrándonos en el bosque, encontramos a las tímidas perdices gris y garganta blanca. Se alimentan de frutas, semillas e invertebrados. Aunque son difíciles de ver, su presencia indica la buena salud del ecosistema, ya que habitan en bosques bien conservados. Otros dispersores de semillas, el perico gorro negro y el loro vientre blanco, se alimentan de frutos, flores y semillas de los árboles y en ocasiones bajan al sotobosque para aprovechar las sales y minerales del suelo. Estas son solo algunas de las cientos de especies de aves que podemos encontrar en la vasta diversidad amazónica. Cada una juega un papel único, siendo valiosos indicadores de la salud del ecosistema. Muchas de las aves amazónicas tienen un valor incalculable para las comunidades humanas, ya sea como fuente de alimento, por su papel en las tradiciones culturales o simplemente por su belleza. Proteger las aves es proteger la vida. Proteger las aves es proteger la vida.